Hoy te enseñaremos como hacer caldo de bolas de maíz Lavamos las verduras con bicarbonato casero sello azul Bicarbonato casero sello azul elimina el 99,9% de las bacterias Lavamos las costillas y cocinamos en agua hirviendo Hacemos un refrito con el aceite, la mantequilla, la cebolla blanca, el apio, el culantro y el ajo Licuamos el refrito con un poco de agua y agregamos a la costilla Y dejamos cocinar por una hora Agregamos la cola Reservamos un poco de caldo para hacer las bolitas de maíz A la harina le ponemos un poco de caldo y amasamos Después de que esté bien amasada la masa, hacemos bolitas y rellenamos con queso Agregamos las zanahorias y las papas y seguimos cocinando Retiramos las costillas del caldo y cortamos las costillas Colocamos las bolas de maíz en la olla y cocinamos hasta que flote Por último rectificamos sabores con sal, pimienta y culantro Y así es como hacemos caldo de bolas de maíz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!